Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy les traigo las noticias más importantes hasta la fecha que no se pueden perder. Pero primero que nada vamos a comenzar hablando de todos los problemas que nos trajo el parche del día martes. Ya que como es costumbre de Smite siempre tenemos un par de problemas. Sin embargo los que persisten hasta el momento son el problema con la daga de bomba. Donde no nos está dando la cantidad correcta de poder físico y poder mágico. Además las nuevas reglas de curación en el mapa de asalto no están funcionando como se esperaba. Estos son los problemas que tenemos actualmente en el juego. Por lo tanto chicos tengan mucho cuidado ya que estos dos problemas todavía no se resuelven. Recuerden que para saber cómo está trabajando el equipo de Smite contamos de Trello. Que es una tablita donde nos cuenta cada uno de los problemas y cuáles están trabajando y cuáles ya están resueltos. Como pueden ver en la primera columna tenemos los problemas que están atacando ahora mismo. Y cuando ellos finalicen los pasarán a la columna número 3 que es que ya están listos. De momento chicos como les digo tenemos estos dos problemas graves y otros más. Pero bueno eso vienen hace bastante tiempo. Pero recuerden revisar siempre esta página de Trello para estar al tanto de los problemas. Así que esperemos que el equipo de Smite solucione de la mejor manera estos problemas que tenemos ahora mismo. Pasando a otra noticia un poco más feliz. El día de hoy Smite nos anunció mediante un tuit cuál será la temática del próximo personaje de Smite. Con la siguiente cita. El silencio del aire helado de la noche te deja congelado en el lugar. Algo escalofriante se acerca. Si ustedes ingresan chico ahora mismo a la página de Smite también verán unos copos de nieve. Haciendo alusión a la llegada de este personaje. Algo súper interesante que quería destacar ya que le agrega un toque más al juego. Pero bueno partiendo ahora de lo más importante del próximo personaje. Sabemos que va a estar completamente relacionado con el invierno y con el hielo. Algo muy bueno a tener en cuenta. Recuerden que según Data Mining el próximo personaje será Cleodna. Pero tenemos un par de problemas ya que según lo que nos dice la mitología. Ella obviamente es del panteón celta. Para aquellos que no lo sepan el próximo personaje sí o sí va a ser celta. Para cubrir muchos más personajes de este panteón. Por eso se habla bastante de Cleodna. Que ella es una diosa que se relaciona más que nada con la belleza y con el amor. Sería algo así como Afrodita. A su vez también está muy asociado con el dios del mar. Así que puede tener cualquiera de estas interpretaciones. Pero como estamos viendo no nos dice nada del invierno o del hielo. Por lo tanto tenemos un pequeño problema aquí. Pero si nos ponemos a investigar un poco más la mitología celta. Encontramos otro personaje que es bastante nombrado. Que es Kailich. Kailich es una diosa celta que es muy conocida como ser la reina del invierno. Esta diosa es la encargada de crear las colinas y paisajes montañosos de estos lugares. Encargándose de la geografía en este caso de Escocia. Así que chicos como pueden ver si nos ponemos a comparar tanto Cleodna como Kailich. Yo creo que la segunda opción es la más acertada. Ya que ella hace referencia directa con lo que es el invierno. Ya que Cleodna tiene el título de la reina de las Banshee. Y como les digo no tiene relación alguna con el invierno o el hielo. Por lo tanto vamos a ver cuál es la decisión final de Smile. La verdad que nos ponen cada vez más difícil esto de ver quién será el próximo personaje. Ya que como ven no hay mucha relación. Sin embargo ellos pueden tomar cualquier camino y darle la impronta que ellos deseen. Me encantaría saber su opinión respecto a este próximo personaje. Con estas pequeñas pistas que nos está dejando Escocia. ¿Ustedes piensan que es Cleodna o se inclinan más por Kailich? Me encantaría leer sus opiniones. Ya antes de pasar a las próximas noticias. Les comunico que ya están las inscripciones abiertas para el split número 4 de las ligas de Bulpis Latam. Recuerden chicos que Bulpis tiene sus competiciones por regiones donde participan los mejores equipos. Tenemos la opción de competir en Latam Norte o Latam Sur. Cualquiera de los dos. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que las inscripciones son totalmente gratis. Pero apúrense porque cierran el 30 de septiembre. Están abiertas a jugadores de todos los niveles y plataformas. Así que chicos no tienen excusas ya que no importa el nivel ni tampoco la plataforma. La idea es que se animen y se anoten a estas competiciones. Las clasificatorias van a comenzar el 1 de octubre y aquí las plazas son limitadas. Obviamente cada región tiene sus premios. Por lo tanto no solamente van a estar compitiendo por diversión y para mostrar su verdadero nivel. Sino que también van a tener la opción de adquirir estos premios. Así que chicos como ven es una liga que viene de hace bastante. Super confiable los chicos de Bulpis. Por lo tanto los invito a todos a participar y animarse a demostrar su verdadero nivel. Así que abajo en la descripción les voy a dejar los discords y links oficiales de Bulpis Latam. Para que puedan anotarse al split número 4. Y ya que estamos hablando de competiciones. Recuerden que a partir del día viernes ya comienza la semana número 2 de la SPL. Por lo tanto no se olviden de dejar sus votaciones. Donde destacamos la partida entre Olympus Ball contra los chicos de Hade Dragons. Aquí es una partida que va a estar super reñida y no se la pueden perder. Pero obviamente lo más importante será el día sábado 25 de septiembre. Donde se enfrentará Hade Dragons contra los chicos de Atlantis. Aquí vamos a estar enviándole toda nuestra fuerza a los chicos de Atlantis. Para que tengan unas muy buenas partidas. Recuerden que los de la semana número 1 los tienen disponible aquí en el canal. Por si se perdieron las partidas anteriores. Otra noticia importante. Recuerden chicos que tenemos la skin de rama flecha sagrada mediante Prime Gaming. La pueden conseguir a este skin que está super brutal. De una forma totalmente gratis si ustedes disponen de Prime Gaming. Había mucha confusión con esto de las skins de Prime Gaming. Pero se nos confirmó que la skin de rama es la que tendremos ahora mismo en Prime Gaming. Por lo tanto disfrútenlo un montón. Y recuerden que el día 14 de octubre también mediante Prime Gaming vamos a tener la skin nueva de Xin Tian de Crank. Que obviamente se unirá a toda la temática esta de las tortugas ninjas. Pero esto será recién el día 14 de octubre. Por lo tanto durante todos estos días vamos a poder disfrutar de la skin de rama. Y luego tendremos la de Xin Tian. Así que chicos ya están avisados respecto a las skins de Prime Gaming. Y vamos a finalizar el video de hoy conociendo a los ganadores del sorteo. Recuerden chicos que teníamos un sorteo disponible aquí en el canal. Y así que el día de hoy vamos a estar conociendo a los ganadores. Que los están viendo en pantalla. Yo ahora mismo les envío un mail a los ganadores para que puedan disfrutar de su premio. Y para aquellos que no han tenido la suerte esta vez. Les digo que estén tranquilos porque próximamente vamos a tener más sorteos. Así que tranquilos que se vienen muchos más sorteos aquí en el canal. Así que bueno chicos hasta aquí las noticias más importantes hasta la fecha. Espero que hayan disfrutado de cada una de las noticias. Y obviamente nos veremos en el próximo video. Adiós.